Mi nombre es Violeta Impeliseri, soy astrónoma trabajando en ALMA. Mi interés en científico es sobre agujeros negros, especialmente los agujeros negros más supermasivos que se encuentran al centro de la galaxia. Trato de entender cuál es la física de los agujeros negros, cómo funcionan, cómo comen, digamos, y cómo expelen la materia en la galaxia. Me llamo Chamaica Nelson, voy en tercero medio C de la Especialidad de Electrónica en el Colegio Juan Luis Andorra Galina, y vivo con mis padres y mis hermanos. Yo soy de Haití, soy hitiana. Al principio fue difícil porque no es fácil aceptar a otra gente que viene de otro país con otra cultura. Aceptarte como eres, hay racismo, discriminación, igual. Al principio puede ser que la dificultad mayor es que yo era una minoranza, con cientos hombres, y yo y otra compañera, éramos la única mujer. Entonces teníamos que ayudarnos, apoyarnos nosotras. Me parece mucho, pero muchísimo más marchista que aquí. Porque por lo menos aquí hay más mujeres que trabajan, se esfuerzan, dan todo de sí, y no con solo ser madre, se conforman con eso. Es importante resaltar que nosotros las mujeres tenemos un punto de vista diferente a los hombres, una manera de hacer la cosa de forma diferente. Y eso es una fortaleza. Quería desafiar la idea que piensan, que dicen que electrónica no es de mujer, que es de hombre. Y yo quería demostrarles que sí puedo hacerlo. Que aunque sea mujer, yo puedo. Con querer hacerlo, yo puedo lograrlo. La experiencia del speed dating fue fantástica. Yo entré con energía y salí con energía mayor. Esas niñas eran espectaculares. Tenían preguntas, tenían alegría, tenían curiosidad. Me miraban, querían saber cómo lo he hecho. ¿Y qué quieren hacer? ¿Quieren hacer algo científico o técnico? Pero puede ser astronomía, no. Física, electrónica, matemática, súper. Ingeniería libre. Ah, perfecto. Tú estás en el lugar perfecto. ¿Y ustedes? No, yo estudié ingeniería comercial. Ingeniería comercial, muy bien. También otra astrofísica, súper. Yo no sabía qué esperar a llegar y salí con mucha esperanza que hay niñas tan buenas que quieran hacer. Algunas niñas eran increíbles, decían, ¿qué quieres hacer? Yo quiero ser astrónoma. Tenían 15 años. Y a los 15 años no sabía todavía que quería ser astrónoma. Entonces yo le pongo mucha esperanza a nuestras niñas que lo logren. Así tienen que partir.